Verás como la mayoría de estos perros que piden en la mesa, muchos ladran, porque se frustran, ¿vale? Venga, dame ya, dame ya, dame ya, no me das, venga, dame ya, dame, 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 y se pone nervioso y acaba ladrando. Con lo cual, no queremos que moleste a otras personas que hay alrededor nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a no darle de comer cuando estás de nuestra comida. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Ya vamos por el onceavo episodio de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros o su perro sea el miembro más educado de la familia. El episodio de hoy se titula ¿Qué hacer para que mi perro se porte bien en un restaurante? Así que, bueno, evidentemente vamos a hablar de cómo puedes hacer o qué has de hacer para que tu perro se porte bien y esté tranquilo cuando lo llevas a un restaurante. No solo un restaurante, todo esto que vamos a comentar te va a servir también para que puedas llevarlo pues a una terraza, para que puedas llevarlo a un sitio público, estar contigo, pues eso, tranquilamente, ¿vale? Para que puedas tener, pues compartir más ratos de calidad contigo cuando lo quieres salir a la calle o lo quieres sacar a la calle o compartir algún tipo de momento, de actividad social y demás. Oye, yo soy Manuel de CaneService, quería recordarte que si no estás suscrito al canal, estás viendo este directo o estás viendo ya el archivo en diferido, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos y para que puedas estar más en contacto conmigo. Si estás viendo este directo o este vídeo desde otra plataforma, desde Facebook o desde Instagram, te sugiero también que le des al botón de seguirme pues para lo mismo, para que podamos estar más en contacto. Quiero que entiendas que aunque el directo se titula como qué hacer para llevar a mi perro a un restaurante y que se porte bien, te va a servir para que todo lo que vamos a hablar hoy, para que puedas compartir espacios temporales con tu perro de manera que esté tranquilo en cualquier sitio, ¿vale? Pero eso sí, nos vamos a centrar a cuando estás quieto en un sitio. Por esto, pues nos vamos a centrar en una terraza de un bar, en un restaurante, si te lo quieres llevar a comer o a cenar, o lo quieres llevar a un transporte público, por ejemplo, también te va a servir. En situaciones en las que va a tener que estar quieto al lado tuyo, junto a ti. Entonces, hay algo importante, si quieres llevarlo a una terraza o a un restaurante, muchas veces te vas a tener que separar de él y hay perros que se ponen muy nerviosos cuando su referente se separa de ellos, especialmente si están en la calle y se tienen que quedar con personas que no conocen. Si ese es tu caso, por favor, escríbeme un comentario, me lo dices, porque en otro vídeo o en otro directo, mejor dicho, abordaremos este tema, ¿no? De cómo gestionar este comportamiento que en el ámbito de la educación canina se denomina apego inseguro. Seguro que te apetece muchísimo y ahora ya que, al menos aquí en España, estamos de pleno en el invierno, pero ya que nos queda muy poquito para que el tiempo pues hoy empiece a mejorar, se están alargando ya los días y vienen esos momentos en los que nos apetece mucho estar en la calle y, por supuesto, salir con nuestro perro, ¿no? Compartir momentos de calidad con él. Así que es un buen momento para que empecemos ya a trabajar el tema de llevarnos a nuestro perro y que sepa estar tranquilo junto a nosotros, ¿no? Y que no tengamos por qué pasar todo el paseo y todo ese espacio temporal que compartimos con él moviéndonos y desarrollando algún tipo de actividad física, ¿no? Entonces, esto te va a servir para disfrutar mucho más tú junto a tu perro como incluso algo que me demandan muchísimo los alumnos que entran en cualquiera de nuestros programas formativos que es hacer vida en familia con el perro porque hoy día tu perro es un miembro más de la familia, ¿no? El hecho de podértelo llevar, yo qué sé, a cenar un día fuera, ¿no? Cada vez hay más sitios en los que aceptan perros aquí en España, ¿no? Muchísimos restaurantes. Aquí donde yo vivo hay un montón de restaurantes, si no, terrazas fuera, ¿verdad? También hay un montón de terrazas. Entonces, si piensas, es que mi perro es demasiado mayor o es demasiado nervioso, ya no le voy a poder enseñar esto. Por supuesto que vas a poder enseñar esto, ¿vale? Cualquier, independientemente, esto que te voy a explicar, independientemente de la edad que tenga, te va a servir, ¿no? No importa la edad que tenga un perro para aprender. Evidentemente, si es demasiado joven o está en el periodo de la adolescencia, claro, le va a costar más, ¿vale? Sobre todo cuando es adolescente, probablemente es uno de los momentos que más difícil puede ser, ¿no? Depende más que de la raza, del carácter individual, ¿no? De cada individuo. Que es verdad, igual, un marinoa, ¿no? Un perro de trabajo, que es muy nervioso, pues igual te va a costar un poquito más. Pero la raza no debería ser un condicionante para que le puedas enseñar esto. Ni siquiera la edad, como te decía antes. Incluso, perros, hay la falsa creencia o el falso mito, ¿no? De que, ah, bueno, es que ya tiene más de un año o ya es mayor, tiene dos años, ahora ya no va a aprender. ¿Cómo que lo va a aprender? Va a aprender igual que si tiene un año o que si tiene nueve meses. Va a aprender igual. Porque al final, claro, se trata, ¿sabes? De que tú entiendas cómo aprende el perro. Cómo aprende tu perro. Cómo entiende las cosas tu perro. Evidentemente, nosotros, la mayoría de nosotros, deberíamos ser en la escala de inteligencia, ¿verdad? Y de comprensión de las cosas, pues estar por encima del perro, ¿no? Lógico, ¿verdad? Entonces, somos nosotros que hemos de entender cómo descender, ¿no? A cómo ellos entienden las cosas. Que realmente es mucho más fácil de lo que nos creemos y de lo que muchas veces nosotros, pues, nos pensamos o queremos creer, ¿no? Y digo que la mayoría de nosotros somos más inteligentes porque hay alguno que otro que a veces me planteo, ¿no? Si realmente llega. Pero bueno, no es el caso. No quiero faltar el respeto a nadie. Pero simplemente decirte que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Entonces, antes de entrar en concreto con las técnicas, decirte que hay unos errores básicos que tienes que evitar. Si todavía no estás en este momento, ¿no? De poder llevarte a tu perro a cenar a un restaurante o a tomarte un aperitivo junto a tus amigos y llevarlo a él. Un error muy típico que se ve mucho. No le des de comer en la mesa. No le des de comer en la mesa porque de tu mesa, de la comida que estás comiendo, porque le vas a crear la expectativa de estar esperando arriba. No se va a relajar, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo es que aprenda a asociar, que asocie esa situación con un estado de calma y de tranquilidad, ¿vale? Entonces, si le estás dando de comer de tu mesa, le vas a poner esa expectativa de estar alerta, de estar muy pendiente. Y, bueno, desde mi punto de vista, no es lo mejor que podrías hacer. Sí que es verdad que le vas a hacer que esté focalizado en tu comida, pero le vas a generar frustración. Y, fíjate, obsérvalo, cuando veas esto en una terraza o en un bar, verás como la mayoría de estos perros que piden en la mesa, muchos ladran porque se frustran, ¿vale? Venga, dame ya, dame ya, dame ya, dame ya, no me das, venga, dame ya, dame, 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 y se pone nervioso y acaba ladrando. Con lo cual, no queremos que moleste a otras personas que hay alrededor nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a no darle de comer cuando estás de nuestra comida, ¿vale? Luego te voy a decir qué sí que es lo que puedes hacer, no te preocupes, o qué sí que es lo que debes hacer. Un error también es que, cuando queremos intentar esto, es que lo estamos exponiendo, y esto ya dependerá de las características de nuestro perro, pero hay perros que se excitan muchísimo, ¿vale? Que cualquier cosa se excita, que son, como hemos dicho, a lo mejor perros muy nerviosos, ¿no? Entonces, exponerlo, llevarlo a un sitio que hay demasiados estímulos que le están llamando la atención, que le están haciendo muy difícil esa experiencia de estar tranquilo ahí, en ese sitio, ¿no? Entonces, lo tienes que entrenar, pues, esto, progresivamente, no te lleves... Yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de unos clientes que vinieron hace poco a la escuela aquí presencial, en Plachadaro, y querían llevarlo al perro, pues, con los amigos, este verano pasado, querían llevarlo, pues, a terrazas, pues, a ir con los amigos y tal, y estaban cometiendo, sin darse cuenta, el error de llevarlo a sitios demasiado concurridos, ¿no? Y era un perro que se estaba desarrollando, todavía no... Era muy maduro, estaba en plena adolescencia, y se encontraba incómodo, y esto hacía que se levantase todo el rato, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero, enseñarle a estar junto a nosotros, nos sentamos y tumbamos a nuestro perro al lado nuestro, o incluso lo sentamos, si no sabe tumbar, y vamos a permanecer ahí por periodos de tiempo, por un ratito, en un banco, en un sitio donde no haya mucho jaleo, ¿no? Poco a poco ya le vas a ir, cuando él sepa estar tranquilo junto a ti, mientras tú estás sentado en la calle, porque, fíjate, plantéatelo, igual es algo que no se da mucho, porque estás acostumbrado o estás acostumbrada a pasear por la calle, a movimiento, que si le tiras la pelota, que si lo sueltas y corre con otros perros, y estar junto a ti, tranquilo, relajado, en medio de la calle, es algo que no tiene costumbre de hacer, ¿no? Entonces, poquito a poco, en diferentes entornos, otra cosa que va de la mano, como fallo frecuente, es el tema de no haber entrenado previamente, ¿no? Todo esto. Bueno, fíjate, si tú ya te pones en un banco o en un sitio que no hay muchas distracciones, ahí estás entrenándolo, y lo estás preparando para poco a poco poder, en pocos ensayos, poder irte a un bar, pero no cojas y te vayas a un bar, a un restaurante que haya muchísima gente, vete a un sitio que esté poco concurrido, que esté poco concurrido, no te vayas a una hora punta, vete, en vez del primer día a comer con él, vete a tomarte un agua en una terraza que no haya mucha gente, ¿vale? Y él, pues, se va a ir acostumbrando. Poco a poco, al final, pues, es un proceso de habituación normal y corriente, ¿no? Un proceso de habituación. Claro, va a tener que aprender a regular sus emociones. Regular sus emociones es la capacidad de, me estoy poniendo nervioso, pues, me relajo. Por ejemplo, una persona puede tener una estrategia, dar unas respiraciones profundas, relajarse, o cualquier otra cosa, pensar cualquier cosa y relajarse, ¿no? Tenemos estrategias. Entonces, en el ámbito del adiestramiento, más que el adiestramiento, yo diría de la educación canina, se está trabajando hoy día bastante, haciendo bastante hincapié con el tema de la regulación emocional, que el perro, al final, lo entrenamos para que sea capaz de autogestionar, por sí solo, sus emociones. ¿Crees que está siendo capaz tu perro de gestionar emociones? Déjamelo abajo, porque me va a ir muy bien saber todo esto, porque me das ideas para generar nuevo contenido. Que sepa hacer la posición de tumbado, es importante, que sepa estar tumbado junto a ti, y además que sea un tumbado estable. A ver, túmbalo, y se tumba y se levanta. Eso no es un tumbado estable, ¿vale? Un tumbado estable es cuando tú le dices que se tumbe, y él está tumbado hasta que tú le digas, vale, muy bien, ya está, ok. O la liberación que quieras, y entonces, pues, él se pueda levantar, ¿vale? Recomiendo que, de verdad, pongáis bastante énfasis y pongáis focalización en el tema de enseñarle a vuestro perro a regular emociones, autogestionar. Al final, un poco, es enseñarle a desarrollar tolerancia, capacidad para tolerar la frustración, ¿no? Eso es, yo creo que es una de las bases, ¿no? En cuanto a la regulación, enseñarle a regular las emociones a un perro. Para que vuestro perro sea capaz de estar tranquilo a vuestro lado, deberíais ser capaces de asociar ese tumbado estable al lado vuestro, mientras estáis sentados, a un estado de calma, ¿vale? Fíjate, es sencillo, cuando tú te sientes en enseñarle a tumbarse a tu perro, ¿y cómo lo puedes hacer estable ese tumbado? Pues, sencillamente, claro, al principio, depende del perro, te puede costar, y depende del nivel de entendimiento que tengáis, ¿no? Te puede costar más o menos, pero al final sería, pues, un proceso inicial así fácil, es que una vez lo has tumbado, y para tumbarse, pues, bueno, simplemente te pones un premio en tu mano, y lo pones delante del hocico, y se lo vas tirando para abajo, le vas entregando premio a premio hasta que se tumbe, ¿no? Pues una vez está tumbado, si se levanta, lo vuelves a tumbar, y le haces muchas entregas cuando está tumbado, ¿vale? Entonces, pues, lo que vas a hacer es que poco a poco, la entrega del premio, cada vez la vas a espaciar más, ¿no? Hasta que tu perro vea, ostras, cuando me tumba, aquí me da muchos premios, y tengo que estar, pues, desarrollando este ejercicio de tumbado por un periodo de tiempo hasta que él me dice, venga, ya está, ponle un final a este ejercicio, ¿no? Pero condiciónalo de esta manera, cuando ya tengas el tumbado, cuando tú vas por la calle, te sientas en un banco, a él lo tumbas, te sientas en, yo qué sé, en una silla, en una terraza, a él lo tumbas, te sientas en cualquier sitio, en un, no sé cómo se llaman estas, bueno, son como ornamentos de, no son exactamente de decoración que hay en las calles, pero a veces son de decoración, a veces son barreras, como arquitectónicas, para que el coche no pase, son unas bolas grandes, pues te sientas ahí encima, a cualquier sitio, y lo tumbas. Y le vas enseñando a tu perro que cuando tú te sientas en la calle, él se va a tumbar, ¿vale? Y además le vas añadiendo esto que te digo, se lo vas estabilizando este tumbado, y siempre le das tú la señal de, vale, ya está, vámonos, ¿no? Y entonces, de esta manera le pones un inicio, lo desarrollas, y le pones un cierre. Y todo esto asociado a estados de calma. Evidentemente, para que tu perro esté calmado, como te he dicho antes, no has de cometer esos errores tan típicos de llevártelo a un sitio las primeras veces donde hay mucha estimulación, o suceden cosas, o pasan cosas que lo ponen, o animales, otros perros, o lo que sea, que lo ponen a él súper nervioso, ¿no? Es asociando a un estado de calma, un lugar donde él está tranquilo, donde puede, pues, ir aprendiendo a hacer este ejercicio poco a poco. Entonces, un truco que te puede ir muy bien, dale algo para que vaya masticando, para que se entretenga, una oreja de cerdo, un nervio de ternera, incluso llévate esos juguetes de caucho, ¿no?, que están huecos por dentro, el más famoso es el con, que tú lo puedes rellenar, puedes poner ahí comida, presión, entonces, pues va a estar ahí, pues, bastante rato masticando, ¿vale? Entonces, haz los primeros ensayos fáciles, ¿de acuerdo? Haz los primeros ensayos fáciles, incluso, esto estuvimos hablando hace, bueno, ya un par de meses, quizá, en el canal de YouTube, hice el vídeo de relajación express, que condicionábamos al perro, era un protocolo que lo condicionábamos al perro a estar tranquilo encima de una superficie. Si tú te llevas, por ejemplo, una toallita pequeñita y se la pones a tu perro en el suelo y lo condicionas a hacer ese ejercicio y a que estés tranquilo encima de esa toalla, le vas a ir emparejando esa superficie con ese estado emocional, ¿no? Y te va a ir, pues, muy, muy bien, te va a ir muy bien, te va a ayudar mucho, ¿vale? Incluso nosotros en la escuela les enseñamos a los perros y les decimos el comando de relax, ¿vale? Relax, y lo ponemos ahí encima y entonces empezamos a estabilizar y el perro va asociando, ¿no? Ese estado de calma. Luego tú con tu toallita o con tu comando relax, cuando está bien hecho, ya te lo llevas, pues, a donde a ti te interesa y lo pones, ¿no? Bien sea en el metro, en el tren, en una terraza, como te he dicho, dentro de un restaurante, donde a ti te interese llevarlo. Ya le dices relax, fíjate, el ejercicio acabado, qué chulo es, ¿no? Le dices relax o le pones su toalleta y le está acondicionado porque además tú te sientas, su esterilla, lo que quieras, tú te sientas y lo sabe que se ha de tumbar y sabe que debe permanecer ahí quieto. Entonces, fíjate, esto también lo puedes trabajar con esta misma mantita, esta misma superficie portátil, la que tú quieras, puedes condicionarla dentro de casa también, evidentemente. Puedes ponerle dentro de casa algún juguete de actividad masticatoria, de masticar, atado, que no se pueda llevar, y a otro lado y encima de la mantita y ahí mordiendo, mordiendo. Luego, pues, cuando te lo lleves a tu terraza, a la terraza, al bar, a donde sea, pues, se lo vas a dar y, oye, él va a estar ahí entretenido, ¿no? Te vas a estar asociando estos estados de calma. Sé que hay perros que son muy nerviosos y que les cuesta entrar en esto. Ten paciencia, ten paciencia. Ves practicando, te he dado todos los pasos que has de seguir, pero al final es un poco coherencia, sentido común, ¿vale? Es esto, sentido común, poco a poco, ir haciendo sin prisa y verás que, evidentemente, hay un condicionamiento, una asociación súper chula, ¿vale? Muy interesante. Luego, si vas a una terraza, por ejemplo, tienes un, o a un restaurante, incluso, problemas con tu perro de reactividad hacia las personas, hacia el camarero, hacia las personas que pasan, evidentemente, te lo tienes que trabajar, tienes que pasar por un proceso, ya estamos hablando de algo un poquito especial, por contracondicionarlo, ¿no? Porque te da una respuesta. Esto es tema de otro, de otro directo, pero te voy a dar un tip muy importante y es que, si tu perro no tolera demasiado bien algo que hay en el ambiente, ponlo de manera estratégica. Por ejemplo, un perro que no se siente del todo cómodo cuando pasa gente por al lado suyo, esto es muy frecuente, pues pide en el restaurante donde vayas, previamente has tenido que trabajar en otros entornos, por supuesto, y luego ya en el restaurante donde vayas, pide, incluso haz la reserva, oye, mira, voy con mi perro, ¿me puedes buscar una mesita? Se porta muy bien, pero ¿me puedes buscar una mesita que esté un poco al final de todo, que no haya constantemente tránsito de personas, para que estemos más tranquilos todos y que te pongan en un sitio estratégico, ¿vale? O incluso, búscalo tú, si es que tienes, si puedes decidir dónde te sientas, en una terraza, yo qué sé, no te pongas ahí en el pasillo donde no para de pasar gente, no paran de pasar perros, si tu perro se pone un poco nervioso, se altera con este tema, ¿vale? Esto es algo de sentido común, pero que es algo que muchas veces no pensamos. ¿Qué más? Tiene problemas cuando alguien se acerca a la mesa, no acaba de convencerle a mi perro, incluso estamos trabajando el tema de que reacciona, pues, oye, busca una esquina donde veas que el camarero pues no va por esa esquina y aléjalo a tu perro, ponte tú, que tú quedes siempre entre el camarero y tu perro, ¿no? De tal manera que, pues, bueno, haces como de barrera, ¿no? Como de barrera. Bueno, todo esto son truquitos, son cosas que, de verdad, si las haces, vas a ver que te van a funcionar, funcionan con todos los perros bien hechas, sí que es verdad que hay con perros que el proceso, ¿no? De implementación es un poquito más complejo o más costoso que en otros, pero te recomiendo y te animo a que lo pongas en práctica, porque seguro que si vas despacito, poco a poco, vas a conseguir unos resultados muy, muy, muy interesantes. Fíjate, pero mi perro tiene agonía por la comida y es imposible comer a su lado y eso que cuando, ¿cómo le doy un hueso de jamón? Vale, pero si, aquí seguro, Macarena, que hay una historia de aprendizaje y tu perro ha aprendido que le das comida, ¿no? Entonces, en algún momento que se le ha dado comida, si no, el perro no va a estar insistiendo, ¿no? Si nunca se le da comida. Entonces, cuando ha aprendido esto, tú ahora lo que tienes que hacer es extinguir ese comportamiento, ¿no? Dejar de darle comida y ¿qué pasa? Vas a atravesar ese proceso que se llama la curva de la extinción, ¿no? Y es que, pues si tu perro se pone nervioso porque te está pidiendo comida y tú no le das comida, se pone más nervioso porque no le das comida, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tiene un repertorio conductual que sabe que le ha funcionado históricamente, por ejemplo, pues darte con la pata o ladrar, imagínate que, no sé el caso evidentemente, cuál es el tuyo, pero que tu perro ha aprendido a rascarte con la pata, ¿no? Para que le des comida y empieza a rascar con la pata y tú no le das comida. Pues, ¿qué va a hacer tu perro? Por lo que sabe hacer, ¿no? Rascar más fuerte con la pata, se frustra, rasca más fuerte y, pero tú no le das comida, entonces se frustra más y empieza a ladrar, ¿no? Y empieza a probar otros comportamientos a ver si funcionan. Pero cuando tu perro ve que ninguno de esos comportamientos funciona, o sea, primero fíjate que ha estado escalando, ha estado escalando su comportamiento, pero cuando ve que no funciona, lo que hace es que empieza a bajar, empieza ya a disminuir, a inhibir conducta, hasta extinguir conducta, ¿no? ¿Qué se llama? Entonces, pues bueno, a veces os explicaré, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y puedes pensar, bueno, es que ya lo he probado y me va peor el asunto. Bueno, te va peor el asunto porque tienes que pasar este proceso de extinción de comportamiento que muchas veces pues implica frustración por parte de tu perro e implica pues que en un momento, en una franja temporal, incluso el comportamiento empeore, pero esto no quiere decir que vaya a ser para siempre, sino que es parte del proceso hacia la solución, ¿de acuerdo? Y Asmina, muy bueno, dice, bueno, es muy frecuente esto, yo no le doy de comer pero si puede, la roba y por mucho que le corrijo no hay forma, ¿vale? Si esto es algo también típico, ¿no? Perros que son ladrones que te roban la comida, ¿no? Yo aquí lo que te recomiendo es que aprendas técnicas de autocontrol para fomentar el autocontrol sobre su comportamiento, ¿vale? El autocontrol es la capacidad que tenemos para controlarnos nosotros de manera intrínseca, o sea, por nosotros mismos, ¿no? O sea, que nadie te tiene que decir, oye, no hagas esto, sino que yo mismo decido, vale, no hago, ¿no? Aquí hay comida y me autocontrolo y no la cojo, ¿vale? Esto sería autocontrol, control sería que me está por aquí alguien diciendo, no cojas la comida que estás a dieta, no la cojas que estás a dieta. Ahora es un poco difícil, tendría que preparar un directo, ¿no? Hablando sobre el autocontrol y explicándoos maneras de poder implementar técnicas de autocontrol, lo que te puedo sugerir es que aprendas sobre autocontrol, busca, infórmate en mi canal, si pones en el canal de YouTube, si pones Canine Service Autocontrol, te van a salir varios vídeos en los que hablo de autocontrol y te van a dar muchas ideas de cómo puedes gestionar el tema de la comida encima de la mesa para generar autocontrol. De hecho, el autocontrol es una de las capacidades que tendríamos que trabajar y que están en la base de un programa de educación canina, ¿no? Si queremos optar a que nuestro perro sea el miembro más educado de la familia, por supuesto, vamos a tener que trabajar muy bien el tema del autocontrol. Es que es básico porque, fíjate, qué diferente, ¿no? Un perro que se sabe autocontrolar por sí mismo a un perro que tenemos que estar todo el rato diciéndole qué has de hacer, o sea, quién no has de hacer más que qué has de hacer y aquí, para arriba, para abajo, rectificaciones, todo esto genera mucho estrés para el propietario, genera mucho estrés para el dueño y lo que suele pasar cuando en estas dinámicas es que el perro no está entendiendo, ¿no? Este guía, este tutor, este propietario no está siendo capaz de orientar de una manera efectiva la comunicación con su perro, ¿vale? Y una parte muy importante es esto, ¿no? El tema del autocontrol. Hoy día se trabaja muchísimo en las bases de los programas de educación canina, de programas actuales, actualizados de educación canina, se trabaja muchísimo en dos cosas, una es el autocontrol y la otra es la gestión, la regulación emocional, se incide muchísimo porque si tienes eso bien, luego como que todo es mucho más fácil y al perro le cuesta pues mucho menos adaptarse, digamos, a esas cosas que requieren de inhibir impulsos, pues vamos a decir, innatos, ¿no? que tienen. Así que esto es lo que puedo decirte para, espero haberte ayudado con este comentario que he hecho y bueno, decirte, ya nos estamos acercando al final, decirte que si pones en práctica todos los consejos que te he dado, todas esas técnicas que te he explicado, vas a poder disfrutar de salidas mucho más largas con tu perro, de salidas mucho más agradables, vas a poder compartir situaciones familia, sociales, perdón, tanto con tu familia como con tus amigos junto a tu perro y vas a evitar, seguramente, te va a ayudar a evitar esa sensación de que dejas a tu perro en casa por mucho tiempo, que no comparte o no puede compartir pues momentos en los que te gustaría que estuvieses porque estuvieses juntos, ¿no? Pues porque no sabe portarse bien, así que, bueno, tienes un montón de cosas interesantes a ganar si pones en práctica todo lo que te he explicado, nada más decirte, recuerda, recuerda seguirme si no me estás siguiendo y estás viendo este directo en Facebook o en Instagram y suscribirte al canal si estás viendo desde YouTube también, si ya lo ves cuando se ha puesto el directo o lo hemos subido en formato de vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas porque de esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo directos y vídeos como este todas las semanas, así que nada, me despido de ti con un fuerte abrazo y si no te ha gustado ¡Gracias por ver el video!